Hola, ya llegué, hello, voy a esperar que se conecten, poquito a poco, poquito a poco. Yo sé que esta hora es mala, porque todo el mundo está trabajando. Rubén, besito, ya llegué mi amor, Ramoncito, mi vida, hola Miki. A Dita Nieves, besito. Y de Alberto, besito de los dos pa' ti. Mirellita, te quiero. Si tú ves cómo está Diego de lindo. Está bello, 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 bello. Estoy bien mi vida, Miki, gracias. Estoy bien. Déjenme esperar un poquito porque necesito... Carlito, precioso de mi vida. Un beso, mi amor. Ivancito, besito. Está entrando la gente. Estoy y tengo que esperar porque voy a hacer una declaración. Voy a hacer una declaración bien importante. Y necesito que haya bastantes personas conectadas porque esta es la única declaración que voy a hacer. Va a ser la única. El que no lo vea ahora, después que se conecte y lo vea, lo siento mucho, pero necesito que la gente entre. Landy, beso. ¿Qué tal, mi vida? ¿Qué tal? Ya tengo 11. Necesito más gente. Necesito mucha más gente que entre. Avísenle a los demás que estoy conectada, que los estoy saludando. Primero que todo, espero que hayan pasado un lindo día de San Lázaro. Les deseo feliz Navidad a todos. Los quiero mucho. Les deseo mucha salud, muchas cosas buenas. ¿Por qué no le avisan a Alex o Tabola que estoy conectada? Para ver si me ve. Anelis, mi vida. Espero que tu hija esté mejor, que todo se haya resuelto. Un besito, mi amor. Ya tengo 13 personas. Vamos a ver cuántas más. Que alguien le avise a Alex o Tabola que yo estoy aquí. Porque tengo que aclarar muchas cosas. Bueno, no tantas. Unas poquitas nada más. Hola, mi vida. Hola, Ricardo. ¿Estás por aquí? A ver si nos vemos, chico, que vienes y no te veo. Un abrazo grande. Sofí, besito. Para ti, para el gordo. Los quiero. Happy, happy, happy. Happy Holidays. Happy Holidays. Ya tengo 16. ¿Cómo está Dieguito y mi niña? Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien, mi vida. Muy bien. Gracias a Dios. Rubén, necesito que le digas a Alfred que se conecte también. Por favor. Qué bien. Bien. Bueno, yo voy a comenzar. Sí, voy a meter un bombazo. Yo voy a comenzar esta declaración que voy a hacer, que va a ser, como dije, la única declaración que voy a hacer. Yo acabo de llegar a Miami y me he quedado anonadada, que me han dicho, están hablando de ti. Todo el mundo está hablando de ti, de mí. ¿Por qué? Porque si Alex Otaola, porque si llamó a Junier a Cuba, porque si Junier dice que hoy va a ser un programa, porque si dice, porque si contradice, porque si la madre de los tomates, porque si dice que tú fuiste a Cuba a impugnar el testamento. ¿Eh? No. Yo voy a decir clarito como hablo yo y todos los que me conocen saben que yo soy una mujer que hablo con la cara de frente. Aquí yo tengo, mírenlo bien, el pasaje de mi marido y mío para ir a Cuba, que lo sacamos Sunday, octubre 29. Para irnos a Cuba la semana pasada. Desde el 29 de octubre yo saqué este pasaje, que todo el mundo sabía que yo me iba porque estaba desesperada por ver a mi hija y a mi nieto, que hacía cuatro meses que no los veía. Porque además de febrero a agosto, que mi madre falleció, yo fui a Cuba seis veces. Entonces tenía que tomar un respiro, y sobre todo económico, de cuatro meses y llevaba cuatro meses sin ver a mi gente. Y este pasaje lo sacamos, 29 de octubre, para ir a ver a mi hija. Aquí yo tengo en el teléfono de mi esposo, que me va a ayudar, que me va a poner el Yahoo, porque tuve que reenviárselo a él porque no puedo hablar con ustedes y ponerles en pantalla lo que les quiero poner. El email que Junier me envía, donde me informa y donde yo me entero por primera vez que mi mamá le había dejado a él los derechos de autor. Mi mamá lo que hizo fue una modificación de testamento, testamento que además estaba hecho a nombre de mi hija y de mi hijo. Yo no aparecía nunca, ni nunca aparecí, ni por los centros espirituales, pero bueno. Aquí está el email que Junier me envió el 10 de noviembre. Quiere decir que muchos días después que yo había sacado el pasaje, es que yo me entero de que mi mamá le había dejado a Junier los derechos de autor. Yo voy a buscar aquí, donde Junier dice, a ver, dice, no pude cumplir con decirte después del funeral como pensaba, porque si te lo decía allí te daría el ataque que te dará ahora. Y no lo hice después por el escándalo que me diste. No, yo no le digo escándalo a Junier. Pasó algo que fue el detonante de que nuestra relación tan bonita de tantos años, porque además yo soy justa y clara. Junier y yo tuvimos una amistad muy bonita durante muchos años. Primero, Junier hizo algo que a mí no me gustó y se lo hice saber, pero lo dejé así, porque yo soy una persona que para mí la amistad está en un lugar bien, bien alto. Y como Junier y yo llevábamos una amistad de tantos años, éramos casi como hermanos, no me gustó lo que había hecho, no se lo aprobé, se lo dejé saber, pero dije, no voy a perder la amistad con Junier, y aquello pasó. Pero después, el mismo día de la funeral de mi mamá, sin querer, una persona me deja saber que pasó algo, que después Junier me dice a mí que él lo hizo de esa manera porque él pensó que estaba bien. Pero a todas las personas cercanas que yo le he comentado, todo el mundo me ha dicho, pero ¿y eso qué cosa es? Cosa que yo no voy a decir que fue, porque yo le dije a él que yo no iba a hablar, y yo soy una persona que tengo valores. Contrario a lo que él ha hecho, él no ha parado de hablar, de difamar, de injuriar, de decir mentiras, de además dejar sentado que no es artista y que no es profesional, porque un artista y un profesional que se respete, y que respete al público y al escenario, no se para en los escenarios, hablar este tipo de cosas. Y él en todos los escenarios que se ha parado, desde que mi mamá se murió hace cuatro meses casi exactamente, no ha parado de hablar de nosotros. Él me juró a mí, porque a mí la gente me empezó a llamar de Cuba para decirme, él me dice a mí, liberta, no liberta es mentira, yo nunca he dicho nada en los escenarios, pero a él se le olvidó que existe esto. Que la gente ahora hace videos, y que la gente graba, y sí lo está haciendo, y lo ha hecho mucho, y se ha parado en los escenarios, por lo tanto para mí Junior Díaz ni es artista, ni es profesional. Yo sí soy un artista y yo sí soy una profesional, porque nunca he utilizado el escenario para aclarar cosas personales, ni de mí, ni de nadie, porque el escenario no es para eso. Pero además otra cosa, si ha habido una amistad durante tantos años y se te abrieron las puertas de esta familia, y tú fuiste parte de esta familia prácticamente, porque tú y yo tuvimos un problema, y porque yo te dije cuarenta cosas que además yo creo que están bien dichas, porque hiciste algo que creo que hiciste incorrecto y metiste la pata hasta aquí. ¿Qué valores tú tienes que al otro día estás saliendo para la calle a difamar, a contar lo que es, lo que no es? ¿Qué tipo de persona hace eso? Entonces yo le dije a él, cállate, que yo me voy a callar y no voy a hablar. Y cuando yo fui al programa de Alex Otaola, yo ya me vi en Alex Otaola, que te lo estoy diciendo yo, Lourdes Libertad, vuelve a poner el video, no pongas en mi boca palabras que no dije. En ningún momento, ahí entren todos ustedes a YouTube y busquen ese programa. En ningún momento yo dije, yo no conozco a Junior Díaz, porque sería yo muy falsa, muy mentirosa, si yo digo que yo no conozco a Junior Díaz, cuando hasta los perros saben que Junior Díaz y yo fuimos casi hermanos por más de 20 años. Yo lo único que dije, no, yo no sé, yo no sé. ¿Y sabes por qué te dije, no, yo no sé, yo no sé? Porque lo que no sabes es lo que hay detrás de todo. Que le dije a Junior, yo no voy a decir nada, yo no voy a hablar. Y yo soy una mujer a todo. Y yo tengo valores. Y si te digo que no voy a hablar, no hablo. Y si estoy hablando ahora, ¿saben por qué? Es porque acabo de llegar a este país y me acabo de encontrar un chanchu y un brete que me da vergüenza, porque ni yo ni mi familia nunca nos hemos visto envueltos ni en bretes ni en chismes. Yo no sé lidiar con dimes, diretes ni prensa amarillista. ¿Se entiende? Pero además por un problema de respeto a la memoria de mi madre, que nada más que lleva cuatro meses de muerda, por la mañana, debían callarse un poquito la boca, porque lo que tienen armado es un circo alrededor y sobre erigido sobre el espíritu de mi madre. Eso es una falta de respeto. Y Junior se ha cansado en cuatro meses de hacerle 8500 homenajes a mi mamá, cuando él sabía que mi mamá odiaba los homenajes. Entonces, ¿cuánto tú conocías a Lourdes Torres? No voy a negar que Junior apoyó muchísimo, es verdad. Es verdad que Junior apoyó muchísimo en los últimos dos años, escúchenme bien, porque como dijo Mario Aguirre en un programa, otro homenaje que se hizo, Junior se ha autotitulado, auto, escuchen, autotitulado, representante, manager, cuidador, no sé qué. Cuando mi papá se murió, cuando digo mi papá estoy hablando de Miguelito, que en paz descanse, que todo el mundo sabe que lo quise como un padre. El 17 de febrero del 2010, la que se ocupó de todo lo de Lourdes Torres, porque soy la cabeza de esta familia desde esa época, fui yo. Y yo me fui del país el 30 de junio del 2013. Quiere decir que pasaron tres años y medio que yo estuve con todo lo de mi madre al frente y con todo lo de la familia. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que tú fuiste el único que la acompañó en la soledad desde que Pipo se murió? ¿A quién tú quieres engañar? ¿Qué tú estás buscando? ¿Qué trepadera es esa? ¿Qué necesidad de protagonismo tú tienes? Ahora, a lo que vamos. Cuando yo me entero que él me hace el correíto de que me va a dar un ataque porque mi mamá le dejó los derechos de autor, a mí no me dio ningún ataque. Se los juro por la salud de mi nieto, que todos saben que es lo más grande que tengo en este mundo en estos momentos. ¿Ataque? ¿Ataque? No. Se lo comenté a mi hija. ¿Ataque? No. Él, a los tres días, como vio que a mí no me dio el ataque y que ni siquiera le respondió el correo, me reenvió el mismo correo. Y yo no se lo contesté. Porque no soporto el dime que te diré, ni el chisme, ni el brete. No lo soporto. Entonces, ahora llego aquí y me dicen que están diciendo, oigan para allá, que yo fui a Cuba a impugnar los derechos de autor de mi madre. Yo, impugnar, no. Les voy a dejar claro algo. Como es cierto que Junier apoyó tanto, como es cierto que Junier tuvo tantos detalles tan bonitos con mi mamá, porque al César, lo que es el César, y nunca, si yo dijera lo contrario, sería yo muy mala persona. Creo que fue una forma que mi mamá tuvo, por el César, aunque tuviera su mente no muy clara, de agradecerle a Junier, de alguna manera, lo que había hecho en esos últimos dos años. Y nosotros hemos estado de acuerdo. Quizás él piensa que nosotros estamos hablando de los moños. Pues no. Nosotros estamos de acuerdo, porque además fue la voluntad de mi madre. Y eso se respeta. Pero además él mismo me pone en ese email. Total, para lo que pagan. Es verdad. Los autores de Cuba pagan malísimo. Cada tres meses pagan mil pesos, dos mil pesos, una basura. Gracias a Dios, ni mis hijos, ni yo, ni mi nieto, necesitamos de ese dinero. Evidentemente, Junier sí lo necesita. Pero además que lo disfrute. Mi mamá se lo dejó. Que lo disfrute. Nosotros no necesitamos eso. ¿Por qué tienen que decir lo que no es verdad? También dijo que él sabía que yo estaba en Cuba y que él tenía miedo que fuéramos a su casa o que lo llamáramos para molestarlo, para darle un escándalo. Yo he regresado. Yo no vi a Junier. Yo no hablé con Junier. Nadie lo molestó. Nadie le dijo nada. También dijo que el esposo de mi hija le dio un escándalo en la calle y lo amenazó por lo del testamento. Eso es una soberana mentira. El esposo de mi hija se lo encontró en la calle y lo que le dijo fue, óyeme lo que te voy a decir, pero a más bajito entre ellos dos, no había testigo, no había nada. Óyeme lo que te voy a decir. No te vayas a meter ni con mi mujer ni con mi hijo porque te las vas a ver negra. Él, como sí tiene miedo porque dice que no tiene miedo, no, él se está muriendo del miedo porque él me conoce y yo tengo más que muchos hombres. Y él sabe quién soy yo. Él sabe cuán buenos sentimientos tengo yo, cuántos valores tengo, pero él sabe lo que yo me calzo. Y eso fue porque Junier hizo un comentario público donde había personas alrededor donde dijo estas palabras. No, no, ya la nieta me tiene cansado. En cualquier momento le espero en una esquina y la voy a matar. Y una de las personas que estaba cerca se atacó de los nervios, se las agenció, buscó el teléfono del apartamento y llamó a mi hija y le dijo, ay mira mi hijita, tú a mí no me conoces, pero yo tengo mucho miedo porque yo oí esto y esto y esto y esto. Y mi hija me llamó y me dijo, mira mami, porque además todo lo que está pasando en Cuba yo lo sé porque mi hija me lo cuenta o porque me llaman mis amigos y me lo cuentan porque yo estoy del lado acá. Y entonces te da la casualidad que ese mismo día mi yerno baja para ir a trabajar y se topa Junier en la calle. ¿Qué ustedes hubieran hecho? Lo mismo que hizo Eric. Decirle, si te metes con mi mujer y con mi hijo, ¿qué hizo Junier? Me llamó por teléfono. ¡Liberta! Eric me está amenazando porque dice que yo... Y le dije, porque no te callas la boca. Acábate de callar la boca. ¿Qué estás buscando? Has hecho, mira, en cuatro meses has hecho 32 programas de televisión que en tu vida de artista no los habías hecho nunca. ¿A costa de qué? De Lourdes Torres. ¿Has hecho 40 homenajes en teatro? ¿A costa de qué? De Lourdes Torres. Qué pena que tengas que erigir tu carrera a costa de Lourdes Torres y no por tu talento que puedas tener, sí o no, más o menos, como artista. Yo soy, y a mucha honra, la hija de Lourdes Torres y nunca, y lo puedo jurar por la sepultura de mi madre, erigí mi carrera sobre el nombre de mi madre y ahora mi madre se murió hace cuatro meses y nadie ha visto que yo haya hecho homenaje ni nadie me ha visto en el Facebook. ¡Mi mamá! ¿Por qué mi mamá? Para sacar provecho de mi mamá. No, señor, porque el que conociera a mi mamá sabe cómo pensaba mi mamá. ¿Y quién mejor que yo para saber cómo piensa mi mamá? Entonces, según tengo entendido, hay una amenaza de bomba de que hoy Alex Otaola en su programa va a entrevistar a Junier Díaz. ¿Quién lo entreviste? Ya ustedes están advertidos de que de 90 palabras que Junier va a decir, 89 son las de una cucaracha que la han aplastado, que está boca arriba pataleando con las patas. Entonces, yo tenía que hacer esto. Ustedes saben por qué yo no he hecho esto antes. Porque llevo cuatro meses soportando todas las barbaridades de Junier. Precisamente porque yo soy una artista que me debo a mi público porque yo a ustedes los respeto porque yo tengo clase. Pero que no se equivoque Junier, yo tengo clase y yo tengo un nombre y un prestigio pero ni soy monga ni soy muda. Pero además, si sigo callando, la gente puede hasta pensar si está callado es porque el otro tiene la razón. Entonces, todo lo que se vaya a decir en la vida, uno tiene que tener una base y tiene que tener un papel o un video o algo porque ni siquiera un testigo porque tú le puedes decir a un amiguito oye, di esto para que me ayude. No, 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 no. En la vida, cuando uno habla tiene que hablar con base porque aquí de decir cualquiera puede decir lo que le dé la gana. Cualquierita puede decir lo que le dé la gana. Entonces, yo estoy diciendo que esta es mi única declaración ya para de una vez los amiguitos que tiene Junier aquí en Miami también sepan la realidad porque él le ha llenado la cabeza a la gente y la gente siempre en las historias hay que oír las dos partes. Entonces, Junier, estate tranquilo, nadie te va a impugnar nada. Cómete el dinero, disfrútalo. Eso fue lo que ella quiso y lo vamos a respetar. Nadie te va a quitar los cuatro pesos todo eso que te van a pagar. Tranquilo. ¿Quieres seguir haciéndose? Lo dije el otro día. ¿Quieres seguir haciendo homenaje? Hazle ocho mil. Claro, en algún momento ella te lo va a cobrar porque a ella no le gustan los homenajes pero bueno, tú necesitas sobre todo ahora mucho homenaje donde se canten muchas las canciones de ella porque mientras más se canten las canciones de ella más dinerito tú vas a coger. Dos más dos son cuatro pero bueno y ese es tu problema no es mío. Yo tengo mi dinero que me lo gano todo el mundo lo sabe aquí en Miami muy tranquilita trabajando en el divino trabajando en pecadito mi marido tranquilito en concas mi hijo tranquilito en su trabajo pero además les voy a aclarar algo antes de terminar. Junior se ha dedicado a decir que él es que él es el que cuidaba a mi mamá. No. Junior nunca cuidó a mi mamá. Junior apoyaba como les dije. Junior por ejemplo si hacía una sopa la llevaba una sopa la llevaba el peluquero le pintaba las uñas la llevaba las peñas de él que por cierto hubo personas que no estuvieron muy de acuerdo en los últimos tiempos porque ustedes saben que yo les dije que ella misma no estaba en condiciones y así todo él la subía como una vaca de feria arriba del escenario Junior ¿qué más hacía? O sea Junior le daba mucha vuelta realmente Junior y él la atendía mucho es verdad pero nunca la cuidó ¿saben quién cuidaba a mi mamá? Primero de julio del 2016 a marzo del 2017 una señora se llama María que está viva que vive en Cuba a la que le pagaba yo y de marzo a la que mi mamá falleció Blanca y Leyanis madre e hija a las que le pagaba yo y aparte de eso mandaba un dinero todos los meses que además es un dinero que me han dado durante 5 años mes tras mes para la alimentación de ellos para que no les falte nada y aparte de eso mandaba paquetes y paquetes que todos mis colegas y todos mis amigos cercanos saben que estoy diciendo la verdad porque les agradezco además a muchos amigos que me dieron muchas cremas para escara muchos pamper como Jorge Luis Garbán Nancy Grace Miguel Peluquero fíjense si estoy hablando de verdad pero además hay una agencia que se llama Habana Envíos que el que quiera vaya y busque los récords de todos los paquetes que Luz de Libertad mandó para La Habana para ayudar en toda la enfermedad de su madre entonces Junior nunca cuidó a mi mamá a mi mamá la cuidaban cuidadoras pagadas por su hija aquí que muchas veces no tenía los 100 pesos por otra cosa pero esos eran los que iban para Cuba porque para Cuba nunca faltó lo que hacía falta entonces por favor que mi hija se puso malcriada dos o tres veces en toda la vida y se dijeron cuatro cosas y se fajaron entre ellas dos yo lo dije en el programa de Ola J. Ola ¿y qué? ¿qué familia no se dice cuatro cosas? ¿o qué familia? pero ellas se entendían entre ellas porque se adoraban entonces ¿para qué te metes? ¿para qué dices? ¿para qué te...? vaya es tan feo todo tan no sé tan no sé entonces hoy es el programa de Junier todo el mundo me está preguntando pero ¿quién es ese Junier? qué desgracia para él a mí todo el mundo me conoce a él no lo conoce nadie él necesita formar este circo para que lo conozcan pero como me duele que que venga de alguien que quise tanto y que además lo haga sobre el nombre y el espíritu de mi mamá qué feo ¿verdad? pero bueno la vida es así nunca llegas a conocer a la gente hoy prepárense porque me imagino que esto detone peor y peor y peor pero si van a hablar que hablen caballero el sábado que viene estoy en el divino celebrando Navidad vamos a reunirnos vamos a disfrutar la vida porque esto ahora mismo se quedó aquí a mí esto no me va a quitar el sueño ni me voy a estar tomando pastilla para los nervios ni nada de eso porque yo soy una mujer segura de mí con un criterio y una autoestima hasta el cosmos los quiero mucho Dios me los bendiga a todos gracias por haberme atendido que tengan una feliz Navidad y que Dios me les dé mucha salud a todos los amo ¡ah! y que hablen que hablen esta ¡Claro!